La verdad que fue un partido agradable, la verdad que salieron bien las cosas gracias a hoy y hoy pude convertir. Por momentos pasa que el ahogo te juega una mala pasada, llegas mal pisado, siempre uno obviamente trata de tomar la mejor decisión posible, pero bueno, por momentos también son erróneas las decisiones y bueno, se pueden terminar mejor, pero bueno, es así, sale lo que sale en el momento. Cuatro marcaron el otro domingo, cuatro marcan ahora, más allá del funcionamiento, ¿está como para ilusionarse? No sé si ilusionarse, hay que ir partido a partido, hay que ir paso a paso, veníamos de un momento medio no complicado, no habíamos arrancado bien, ahora gracias a Dios las cosas están saliendo bien, siempre con esfuerzo, con dedicación, con trabajo y bueno, las cosas se van dando a poquito. Es una zona muy complicada, como lo dije la vez pasada, son equipos muy parejos, los partidos hay que jugarlo y bueno, siempre trata de dar lo mejor para que las cosas salgan bien. ¿Cuánto te favorece a vos tu característica de tener un ariete como Laker, por ejemplo, que puede pivotear, pero también lo que hace Mantelo, no? Sí, sí, con Luca la verdad que llegó, nos entendimos muy bien, nos complementamos muy bien y bueno, yo creo que es una buena dupla, trabajamos bien, se labura mucho la semana también y bueno, las cosas salen los domingos, gracias a Dios. Ya que te hagan un gol a los tres minutos, cosa que por ahí te habíamos charlado que era imposible y después a los diez también, que encima una jugada de mala suerte porque al yoga le pica mal y le queda a Marco, que Marco siempre, sabés que a Marco siempre una le queda algo y te la manda a guardar y ya le di minuto y íbamos a cero abajo y se hace difícil, ahí después empezamos a llevarlo todo, llegó el gol del Pela, llegó el remate del Joaquín, otra taja que era el Pupi del otro lado, no me acuerdo a quién y bueno, entonces cerramos fuerte el primer tiempo, dos a uno, bueno, estamos, cuando salimos al segundo tiempo y que te hagan un gol también a los tres minutos, que no sé bien qué fue lo que pasó porque no sé bien cómo fue la jugada, que quedó solo ahí en la pancha, que justo entró en el segundo palo y bueno, después ya al otro estábamos bastante jugados, por ellos allá por no cortar con full, por la amarilla se me pasa al volante de ellos y después al yoga tampoco lo puede parar y bueno, ya estábamos bastante desarmados en ese momento pero son así los clásicos, no te podés cuidar y nada, ellos son un equipo mucho más trabajado y a nosotros se nota eso en el juego también, es la realidad, así que... Está rápido Unión, ¿no? Está rápido, está trabajado, un equipo que viene hace mucho y se nota eso y en su cancha son fuertes y bueno, tampoco hay que quitarle mérito a ellos que jugaron muy bien y que se merecieron ganar Sí, en la zona difícil, por ahí el torneo ese complicó un poquito el tema del calendario pudo haber complicado un poco, pero no, ya a esta altura tampoco es... ya está, ya pasó eso y tenemos que enfocarnos en el día a día y en el trabajar y seguir pero bueno, son las cosas que, como te decía, estás dormido del vestuario, cosas así que a veces son extra futbolísticas, ¿no? que ya te ponen en la situación en contra, que tenés que empezar a remarla y bueno, es lo que pasó, ¿no? Acá queda toda una rueda, una lástima hoy, por ahí no perdiendo, era también interesante porque seguían todos bastante parejos pero bueno, todavía queda, queda partido por jugarse y como dijimos, estos largos clasifican bastante por suerte así que nada, a seguir jugando La buena, ya van a llegar ahí por ahí cosas que no nos salen, que vos decís, este equipo está, como digo, te dije, jugadas por ahí que no juegan en contra o algo, que no le podés echar la culpa a la mala suerte pero hay cosas por ahí que no andamos derecho del todo, pero ya va a llegar